Hola, esto es Voces SJ y yo soy Javier Bailén. Después de terminar el periodo de noviciado, todos los que hemos llegado al final del proceso, profesamos nuestros votos. Es una forma de poder decirle al Señor que sí, que nos comprometemos a esa vida de manera definitiva y absoluta. Pero ahí no termina todo. Desde ese momento hasta los últimos votos, que es alrededor de 15 años, todos y cada uno de los años renovamos nuestros votos. ¿Y qué significa eso? Significa que en la misión en la que estemos, bien por estudios o bien por trabajo, nosotros volvemos a decirle sí al Señor. Es como hacer una celebración de las bodas de oro, de las bodas de plata en el matrimonio, pero delante del Señor. Nosotros tenemos la suerte de poderlo vivir todos los años, en el proceso de formación. Normalmente lo hacemos con las personas que están en nuestro mismo periodo de formación, es decir, los que están estudiando con los que están estudiando o los que estamos trabajando con los que estamos trabajando. Este año la situación es un poco extraordinaria por la pandemia y lo hemos hecho de una manera diferente. Fijaros cómo lo he hecho yo. Dios Todopoderoso y Eterno, yo, Francisco Javier Baileñón, aunque indigno de presentarme ante ti, confiado en tu amor infinito e impulsado por el deseo de servir, en presencia de María la Lente y de nuestros hermanos los santos, te prometo con voto pobreza, castidad y obediencia perpetua sin la compañía de Jesús. Y prometo entrar en la misma compañía para vivir en ella perpetuamente, entendiendo todo esto según las constituciones de la compañía. Te pido con humildad, por la sangre de Jesucristo, que te dignes a coger con abrado este sacrificio. Es bonito, ¿verdad? Yo reconozco que me emociono mucho. Volvemos a leer el mismo texto que leímos el día que hicimos nuestros primeros votos, los votos del bienio, de los dos años primeros de noviciado. Y es algo extraordinario. Como os decía, no pudimos compartirlo con las personas, con los compañeros jesuitas que están en nuestro mismo periodo de formación. Y en este caso yo lo hice acompañado de mis compañeros jesuitas que están aquí, en las Palmas de Gran Canaria, en mi caso, y con los laicos y laicas que nos acompañan en la misión. Normalmente suele ser un acto privado, es decir, que entre nosotros, los jesuitas, lo solemos hacer de manera íntima. Pero en este caso lo hicimos públicamente y fue un hecho muy bonito poderlo compartir con todos aquellos que conformamos este cuerpo del apostolado, este cuerpo apostólico. Renovar los votos significa para nosotros fundamentalmente dos cosas. Una, vivir desde la libertad y la otra, vivir desde el amor. El amor es el sustrato que nos mueve, que nos mueve a todos y cada uno que nos entregamos a la misión de Cristo, allí donde estemos, pero en nuestro caso desde la vocación religiosa. Pero eso lo hacemos en clave de libertad. Es verdad que puede parecer que en este mundo vivir desde la pobreza, la castidad y la obediencia es vivir esclavizado, pues es justo todo lo contrario. Es una llave de libertad que nos permite entregarnos íntegramente, 100% a nuestra misión, aquello que la Iglesia y la Compañía de Jesús nos pide de manera explícita. Así que desde el amor y libertad yo he renovado mis votos y he vuelto a decir sí al Señor, igual que mis compañeros en otro contexto.